Les decía que íbamos a poder hablar con Carlos Grugueras, que es uno de los portavoces de la plataforma Barcelona Vía Fora. Y me dicen mis compañeros de realización que ya tenemos a Carlos Grugueras. Carlos, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, sí. Hace unos meses. ¿Qué tal, compañero? Decirle a los espectadores que yo conocí a Carlos Grugueras en un momento muy crítico. Muy crítico para la estabilidad del país e incluso para su unidad territorial. Yo estuve de corresponsal de Intereconomía los días previos, incluso el mismo 1 de octubre. Fueron esas fechas en las que España tembló. Y conocí personalmente a Carlos Grugueras en la plaza de San Jaume, que es la plaza que está entre el ayuntamiento y la Generalitat. Fueron los días previos, no era una gran manifestación, era una movilización de gente que veía, de gente de catalanes, que veía esta gente muy preocupada, lo que se venía encima con ese 1 de octubre, con ese referéndum ilegal. Y yo entre muchas personas, en realidad no eran tantas, luego las manifestaciones masivas vinieron luego. En ese momento, los catalanes que se manifestaban porque pudiéramos seguir siendo compatriotas, un catalán y un valenciano, un catalán y un aragonés, hasta ese momento eran pocos. Y entre esos pocos estaba Carlos Grugueras. Yo conocí a Carlos, al que entrevisté, porque estaba con un micrófono hablando en catalán y dando una serie de consignas, llevaba una señera y una bandera de Europa. Y era uno de los portavoces oficiosos de esos movimientos que alertaban contra algo que finalmente se ha confirmado, que es la ruptura, la quiebra social en Cataluña. Hoy hablamos con Carlos Grugueras, yo retomo este contacto con Carlos Grugueras porque ha tenido, él es un tipo muy inquieto y está muy comprometido con que Cataluña, su tierra, siga formando parte de España, su país. Y en ese marco ha creado, ha fundado, un movimiento que se llama Barcelona Vía Fora. ¿No es así, Carlos? Sí. Bueno, la verdad es que ese día que nos conocimos era una manifestación previa al 1 de octubre a las votaciones y los pocos que estábamos allá era una convocatoria que se hizo a nivel España, delante de los ayuntamientos y tal. De la fundación de NAES, ¿no? Y lo que teníamos era respeto, ¿no? Y respeto porque realmente ellos estaban tomando una serie de decisiones siendo relativamente pocos. Es decir, las actividades autonómicas votaron a partidos independentistas el 37, 38 o 37% del censo en Cataluña. Y yo por eso, desesperado de ver todo lo que estaba pasando, pues estaba en todo lo que, estuve en todo lo que podía. Y bueno, desde entonces, bueno, te he de decir que se oficializó la asociación posterior a lo largo del octubre-noviembre, es decir, la dimos de alta y con un NIF en esas fechas, pero realmente con la asociación algunos llevábamos ya 4, 5, 6, ahora ya casi 6 años. Con poco éxito, también te he de decir, por la forma que si quieres os cuento un poco, ¿no? Pero el formato de asociación que tenemos ha sido poco... Un poco, sí. Cuéntanos, Carlos... Es que te oigo muy bajo, Rafa, pero... Me oyes muy bajo. De hecho, a tus compañeros también, pero bueno. Te repito, Carlos, te agradecería que me contaras cómo Barcelona había fora. No te oigo, ahora no te oigo. No me oyes. A ver, ¿me escuchas ahora mejor, Carlos? Carlos, ¿me escuchas? Un poquito mejor. Vale, ahora un poquito mejor. Cuéntanos, Carlos, cómo funciona y cómo se crea Barcelona había fora y en qué momento estáis actualmente. Vale, bueno, pues se crea C5 en 2012, cuando empezamos a ver que se está popularizando una serie de datos y noticias un poco... Tampoco diremos falsos, pero bueno, algunas cosas sí que eran falsas, sobre todo lo que tiene que ver con el mantra del España nos roba o el España nos odia. Entonces, un grupo de amigos nos empezamos a preocupar y decir, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Los economistas, pues incluso decíamos, oye, si lo que está pasando en Cataluña con el resto de España es robar lo que, con algunos datos y algunos estudios que teníamos, lo que está pasando en Cataluña con Barcelona, ¿qué le vamos a llamar? Que es cuatro veces peor, ¿no? El déficit fiscal que hay entre provincias en Cataluña, ¿no? Y ya desde el 2012 estuvimos intentando conseguir socios o colaboradores para impulsar, sobre todo como una voz que explicara las cosas de otra manera, que no se escuchaban en Cataluña, solo se oía una voz, ¿no? Entonces, pues bueno, todos estos años han sido años de difícil, pues sin recursos económicos y sin el apoyo de los partidos políticos, que tampoco queríamos, pues fueron años pues de un poquito de soledad, diríamos. Algunos de nosotros hemos colaborado en otras asociaciones como Societad Civil Catalana y otras asociaciones, pero bueno, siempre con la idea en la cabeza de crear y de impulsar hasta el final una asociación como esta, ¿no? Un grupo de presión más de Barcelona y no tanto de Cataluña. Ese podría ser, Carlos, el aspecto que os diferencia de otras asociaciones que luchan por la permanencia de Cataluña en España, que vosotros sois de ámbito netamente urbano, es decir, de ámbito exclusivamente barcelonés. Bueno, la idea, o sea, donde están las máximas diferencias que vemos entre lo que es Barcelona y el resto de Cataluña, sí que son las zonas más urbanas. Pero nosotros, el ámbito de actuación que al final utilizamos como espejo para explicar de otra manera algunas de las cosas que se han explicado aquí en Cataluña y gente de buena fe, independentistas, incluso no independentistas, se han creído, hemos visto muy claramente en cuatro o cinco mensajes fundamentales que han convencido a muchas personas de temas muy graves, ¿no? Han creado unas ideas y un odio hacia todo lo que no es, o todo lo que es España un poco preocupante y con mensajes únicos. Nosotros, cuando hablamos de que somos una asociación, de hecho nos llamamos Barcelona vía fora, tampoco delimitamos al espacio urbano, que sería el área metropolitana de Barcelona. De hecho, no queremos cerrarnos solo al área de Barcelona en algunas actuaciones que queremos hacer, sino incluso cogeríamos zonas del resto de Cataluña o invitaríamos al resto de catalanes a que se incluyeran en nuestras acciones, mejor dicho. Pero sí que es verdad que donde vemos un mínimo común denominador es en el área metropolitana de Barcelona, donde el dato de votos no independentistas, es decir, el grado de personas que todavía no compran todo el mensaje independentista es de en torno al 31-32% de la población. Respecto, hablando respecto a ascenso, pero bueno, hay menos densidad, ¿no? Y de hecho, pues también las características en general de la sociedad en las áreas urbanas, como tú decías, pues son muy diferentes a las áreas más rurales, donde hay muchísima más densidad de personas que compran una independencia. Y lo más preocupante no es que sean independentistas, nosotros no vamos contra los independentistas, lo preocupante es a cualquier precio, ¿no? Ya en 2012 yo personalmente con charlas con personas vinculadas a la ANC ya me decían, oye, ya no hay conversaciones que valgan, esto vamos a por todas, a cualquier precio, me decían. Y lo están demostrando que a cualquier precio les da igual si las mayores empresas de Cataluña se tienen que ir de nuestra tierra para sobrevivir, les da igual si se ignora lo que piensa el 62% de los catalanes, o sea, ignoran o nos ningunean o nos silencian, porque solo el 38% ha votado a partidos independentistas y ellos están, que re, que re con la DUI, con la Declaración Unilateral de Independencia que ya hicieron y que probablemente volverán a retomar a la que se aclaren las cosas un poco en su sentido. Entonces, pues bueno, nuestra asociación al final lo que queremos es, desde el ángulo de Barcelona, defender o explicar, hacer mucha pedagogía, básicamente lo que queremos hacer es comunicación y explicar algunos de los mantras que estos años han ido animando o alentando al independentismo que van en perjuicio de lo que nosotros creemos que es una Barcelona plural, tolerante, solidaria, abierta, inclusiva y estamos trabajando en esto con pocos recursos todavía, ahora te soy sincero, aunque tenemos pues unas 100 personas colaborando y unos 6.000 simpatizantes o seguidores en las redes sociales, pero bueno, todavía la verdad es que estamos faltos de recursos. Carlos, ¿cuáles son las diferencias? Porque la descripción que haces del movimiento Barcelona Vía Fora me recuerda mucho a Tabarnia. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué os diferencian de Tabarnia? Algunos de nosotros hemos estado en contacto con personas que ya antes de que nos conociéramos, antes de octubre, hace un año más o menos, y anteriormente, pero con menos frecuencia del contacto lo teníamos, pero hemos estado siempre en contacto con algunas personas que impulsaron el movimiento de Tabarnia ya en esa época. Después Tabarnia se ha popularizado a raíz del 21 de diciembre y los resultados que hubieron y bueno, pues tuvo impacto en esos momentos, pero el concepto existe desde mucho antes. Igual que Barcelona Vía Fora, la página web, las redes sociales estábamos, pero no se nos conocía. Entonces, nosotros siempre hemos preferido mantener nuestro enfoque paralelo, pero separado a lo que es Tabarnia, porque, de hecho, la mayoría de nosotros somos gente más de Barcelona, pero sobre todo quizás por una parte más romántica y el hecho de lo que Barcelona ha sido en el 92, la Barcelona del 92, una Barcelona abierta al mundo y la ilusión de volver a tener una Barcelona así. A mí no me gusta decir que estoy orgulloso de ser español o de ser de Barcelona, barcelonés o catalán, porque orgulloso de un territorio, pero sí que agradecido, y me gustaría volver a sentirme agradecido de haber nacido aquí. Entonces, muchos de nosotros somos de Barcelona. Lo de Tabarnia es un concepto más moderno quizás, impacta mucho más, con lo cual es más atractivo y ama más. Además, hemos tenido, nos han llamado a muchas personas a la puerta, pero quizás no tanto como Tabarnia, ha sido menos popular en los medios lo nuestro. Nosotros, pues bueno, vamos con menos, bueno, tampoco quiero decir que ellos vayan con prisas, pero bueno, nosotros lo que queremos es defender algunos factores desde el ángulo de Barcelona, pero sí que te puedo decir que es muy parecido. De hecho, nosotros les hemos propuesto antes de la DUI o del 1 de octubre o de las elecciones del 21 de diciembre, es decir, ahora ya hace un año estábamos trabajando por crear una plataforma conjunta de asociaciones que lo que quieren es un poco defender, porque nosotros en última instancia, si el independentismo mayoritario, porque yo creo que no todos los independentistas están de acuerdo con declarar unilateralmente la independencia, más sabiendo que son el 38% solo de los catalanes, la mayoría pues están de acuerdo, sobre todo las personas que incluso defienden lo del lacito amarillo y los presos políticos, pero no todos son así, ¿no? Entonces, nosotros creemos que puede llegar el momento en el que trabajemos sobre la posibilidad de crear una comunidad autónoma nueva, ¿no? Entonces, nuestros juristas vieron que era más factible crear una comunidad autónoma para solo una provincia de la comunidad autónoma que no para varias provincias. Un poco al estilo de Madrid, ¿no, Carlos? Aunque esto es una cosa que un poco como un recurso que los que están más desesperados o preocupados lo ven como algo muy atractivo, ¿no? Porque dices, hombre, una diosincrasia diferente, una zona más urbana comparada con las regiones pues más de Gerona y de Lérida, menos urbanas, ¿no? Un voto muy mayoritario, no independentista, unos territorios que necesitan ser bilingües para poder ser abiertos al mundo, ¿no? Y que nuestros niños sean al menos bilingües y no trilingües, ¿no? Entonces, todo esto nos invita a decir, oye, igual sí que sería interesante tener una comunidad autónoma que seguiremos sintiéndonos catalanes y, de hecho, queremos respetar a los independentistas que están dentro de esta comunidad autónoma nueva, pero, bueno, quizás con una cierta libertad al margen de esa otra mayoría que tampoco llega en cuanto a ascenso al 50%, pero está rozando, esto sí que hay que reconocerlo, del resto de provincias, ¿no? Entonces, nosotros, esa diferencia territorial, pues está, pero como nosotros, una de nuestras características dentro de nuestro manifiesto es inclusiva y, además, el trabajar por una comunidad autónoma nueva lo tenemos en última instancia, de hecho, fíjate que digo trabajar, nosotros no queremos declarar o imponer a nadie una comunidad autónoma que muchas personas no quieran, lo que nosotros queremos es crear algo que no existe, que es un debate público, no ahora, ¿eh? O sea, nosotros ahora lo que queremos es crear un debate público de muchos mantras que se han estado explicando todos estos años aquí y que mucha gente de buena fe pues se ha creído a pies juntillas y pues eso les ha llevado a tener este espíritu, la semilla nacionalista mucho más desarrollada y cierto odio hacia todo lo que es el opresor, ¿no? Que, insisto, independentistas, incluso alguno no independentista, alguna cosa también se ha creído. Entonces, nosotros queremos trabajar en todos esos mantras, intentar crear una plataforma de debate público y para eso necesitamos muchísima gente, nosotros ahora somos muchos, pero necesitamos muchísima más gente y todas las ayudas que sean de barceloneses, catalanes, españoles y europeos. Tenemos gente que no son ni españoles en nuestra asociación, por cierto, y necesitamos mucha ayuda para hacer esa pedagogía, ¿no? Carlos, ¿me escuchas? Pero si llega el momento de que hace falta, también queremos hablar de los límites del derecho a decidir, ¿no? Del derecho a decidir este que se ha inventado. Carlos, ¿me escuchas? Porque ellos han realizado su referéndum, ¿no? Ilegal o legal o para ellos muy motivante, pero es que no han dejado votar ni a los catalanes que están en el resto de España. Carlos, ¿me escuchas? Sí, bajito, pero te escucho. Vale, Carlos, se nos está acabando el tiempo y aún quiero hacerte dos preguntas más, así que te ruego que seas breve en tus respuestas, por favor. La siguiente es, ¿cuáles son esos proyectos o esas acciones que tenéis previstas en Barcelona vía afora? Pues bueno, los proyectos o las acciones son básicamente de comunicación. Queremos, estamos haciendo, ya hemos hecho alguna charla y queremos hacer conferencias, queremos hablar con los medios de comunicación, queremos poner en común información que ya hay, porque hay muy buenos libros ya publicados y elaborar documentos. Estamos elaborando documentos serios, contundentes, rotundos, que nos sirvan un poco como de herramienta para que en muchísimos canales, en redes sociales, en radio, en televisión, a nivel nacional, Cataluña, España y a nivel europeo y, si se puede, a nivel mundial, que se nos escuche, que se nos oiga y hacer todo lo posible, porque si este procés independentista que está poniendo en riesgo a la sociedad, sobre todo catalana, pero también la española y la economía, yo soy economista y sobre todo lo veo a nivel económico, todos estos riesgos en los que nos están enfrentando, pues lo que queremos es que la gente opine con más conocimiento de causa, que no se queden con esa información y con ciertas mentiras que han quedado en el pasado, que el lobby independentista está blanqueando, porque ya ha quedado como claro que España nos odia, que los déficits fiscales son los que se dijeron en un momento y no los que después se han demostrado que eran, entonces hay muchas cosas que nosotros lo que queremos es informarlas, y dirás, bueno, pero los medios de comunicación ya están haciéndolo, bueno, nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, con el espejo de Barcelona, que en 4 o 5 de los elementos fundamentales sirve como de manera muy llamativa a que las personas escuchen, y digan, esto es verdad, pues oye, si esto pasaba en España con Cataluña, realmente en Cataluña con Barcelona también pasa, y es una manera que creemos que puede llegar más. Carlos, una última pregunta, te ofrezco la posibilidad de que les expliques a los espectadores cómo llegar hasta vuestra plataforma, por qué medios, tenéis página web, tenéis redes sociales, dales un poco las direcciones. Muchas gracias, pues bueno, tenemos una página web que estamos trabajando en mejorarla, pero bueno, por ahora tenemos abierta la primera versión, que es bcnviafora.com, bcndebarcelona, o sea, el diminutivo de Barcelona, biafora.com. Biafora, por cierto, es el grito que en la Edad Media, al grito al que los barceloneses salían a la calle para llamar a los otros barceloneses a defender Barcelona, ¿no?, que se está escuchando últimamente, bueno, en la serie esta de la Catedral del Mar, bcnviafora.com, estamos en Twitter, bcnviafora, tenemos versiones en varios idiomas, estamos en Facebook, en Instagram estamos empezando ahora, pero bueno, sobre todo donde somos más activos es en el Twitter, y en la página web, pues hay una hoja en la que se pueden dar los datos, nos ponemos en contacto con las personas que quieran ayudar o colaborar, ya insisto que todo el mundo está bienvenido, o sea, de hecho nuestra asociación es muy inclusiva, y una de las características que hemos trabajado todos estos años es que sea una asociación muy abierta, es decir, que sea horizontal, nos gustaría ser 400.000 socios, y 400.000 socios sean catalanes, españoles, europeos o del resto del mundo, que nuestra web está en nuestro manifiesto, que estén de acuerdo con nuestro manifiesto, y pueden dar sus datos, luego también hay un número de cuenta, por si alguien no quiere dar sus datos y quiere hacer una ayuda económica, será también bienvenida, y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto con ellos. Muy bien, Carlos, pues espero que tengáis muy buena suerte, desde luego tenéis la ayuda de esta casa y en particular de este programa que dirijo, de la redacción abierta, y os deseo éxito a Barcelona vía afuera, porque vuestro éxito será el éxito de toda España, de toda la nación, y en definitiva permitirá que tú y yo, siendo uno valenciano y el otro barcelonés, sigamos siendo compatriotas, que es de lo que se trata, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Convivamos. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Rafa, un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias.